Andy Carmen, el cuarto árbitro de Piura, en el bar estará Robin Segura. Van saliendo entonces los protagonistas al terreno de juego, al Campeones del 36, por un lado Unión Comercio, por el otro lado Alianza Atlético de Suyana, comandados por Adrián Fernández, llevando la cinta de capitán, el saludo correspondiente para los hinchas presentes en el Campeones. Cerrando el equipo de comercio, Luis Talara Trujillo y en Suyana Canela. Ya se va a venir el saludo protocolar, entre ambas escuadras, siempre picantito para adelante. Vertical. Canterano del Sporting, el saludo con Paredes, algo le decía Cachito Uribe, que me imagino en algún momento jugó con Siucho en la U. Y Siucho es el titular, ya lo veíamos, ya vamos con las formaciones. Cuéntame Julio. Vamos de inmediato con la formación del cuadro, en este caso local, Alianza Atlético de Suyana, un 4-2-3-1 que va a mandar Jorge el Doctor Espejo, con Milena en el arco, Aldair Perleche por la derecha, por la izquierda, Alessandro Domilesi, Horacio Benincasi y José Villegas en los centrales, Joel Lupú y Federico Illanes en la primera línea de volantes, Teodoro Teo Paredes junto con Jeremy Sala en los centrales, Carlos Uribe y Vieri Pérez en la primera línea de volantes, Hernán Pérez, José Torres e Ítalo Regalado, para buscar al único 9, al 29, Michael Héctor Zeta. Cuéntame los suplentes, Mario. El portero Willy Díaz con el número 12, Carlos Pérez con el 20, el central, Miguel Carranza el 7, Luis Navea, Alexa Alianza Lima con el 24, Osama Jiménez con el 15, Jack Carguayanki con el 18, y el ecuatoriano Bayron Angulo con el dorsal número 13. Los suplentes del profesor Milton García. Hay una particularidad también, en la nómina aparece Andy Loaiza como director técnico, pero es solamente un trámite administrativo, el técnico es Milton García. Betano, el juego comienza ahora. Bien amigos, va quedando todo listo entonces. Cronómetro en cero de Jonathan Zamora, en el campeón desde el 36, Alianza Atlético ante Unión Comercio. Primero, ultimando detalles. Ajuste bien los chimpunes, paredes. En cualquier momento, pita Zamora ya. Así es. Melian, buenos arqueros hoy, duelo de arqueros. Duelo de arqueros, buen detalle. Y barrios, ¿no? Por el otro lado. Nacho, ex Alianza Atlético. Ajá. Nacho, ex Alianza Atlético. Y si la memoria no me falla, Mario, después te cuento. Creo que subió a primera con Suyana. Vamos a la acción. Entonces, pita Zamora. Y de esta manera comienza el compromiso. Alianza Atlético ante Unión Comercio por la jornada número 11, que usted vive y disfruta por las pantallas de L1 Max. La pelota arriba nomás de Villegas, intentando para que salte Canela, poniendo el pivoteo para que vaya Adrián Fernández. Va Fernández ante Jeremy Sala. Va Fernández tirando el centro. La pelota pasada. Sin problema, si tendemos rápido nomás. El saque de meta para Unión Comercio. Marcando regalado. Illanes. Illanes. La pedía y la dejaba pasar Sucho. La pelota ahora para Perleche. Levanta la mirada. Tira el centro. Pegaba en Trujillo. El rechazo. El remate de Canela de Villano. Saque de meta para Unión Comercio. Pero tuvo paciencia Suyana. Tuvo paciencia. Alzaron la mirada. Pisaron la pelota. Comenzaron a ver los espacios para poder aprovecharlo. El fútbol es espacio-tiempo. Y ahí otra vez Perleche. Este debe ser el tercer centro que saca. Y encontró esa derecha finalmente de Jeremy Canela. Que pasa sin fortuna. Pero, como digo, tuvo esa generosidad Suyana de poder poner el borde al piso. Y buscar la mejor intención posible. Canta el vendaval. Se emocionan en las gradas. La pelota arriba de Nacho Barrio. Buscando el primero Suyana. Intentando. No cobró más. No cobró falta Zamora. Intenta ahora. Saltaba Cachito Uribe. La pelota la tiene Castro. Va Castro. Sigue Castro. Lupu ganando. Y se viene ahora Jeremy. Tiene que pasar Perleche. Y pasó como en todo el partido. Va Perleche. Arranca el número 30. Lo sigue y está lo regalado. Tiraba el centro. La pelota por el medio. Intenta ahora. Viene la saca de la línea. Ahí le pega a Ciucho. Ahora sí no. Ahora sí para Canela. Va Canela. El rebote. No lo puedo creer. Gol. 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 Sí, 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 sí. Gol. Cuando el hincha se había levantado empujando al vendaval. Apareció el remate confuso de Roberto Ciucho para marcar el primero. Sí, en el campeón del 36, Alianza Atlético 1, Unión Comercio 0. La jugada parecía interminable. No sabíamos en qué momento había ingresado la pelota. Esta es la primera opción justamente de Joel Lupú. Saca el centro Perleche. Encuentra a Lupú. Gol para Roberto Ciucho. Que se suma a la lista de goleadores del vendaval de Churret. Acompañando a Adrián Fernández. Y viene. Y ahora viene Fernández. Pisa el área. Le pega. ¡Ay, Adrián! Se pregunta por qué y nosotros también. Claro. Se falló el segundo, Julio. Él es el primero en poder cuestionarse por qué. Por qué no puede estar derechito al gol. Ha tenido dos ocasiones en este partido. Esta de Zurda, la anterior de Taco que no pudo. Pero la verdad es que aún me queda la duda si es Lupú o Ciucho en el gol. No, el gol es de Lupú cerrado, te digo. A ver si Mario preguntas al cuarto árbitro qué nombre tiene ahí apuntado. Y si nos puede dar la producción, la jugada completa en esa repetición que tiene hasta tres remates al arco. Gracias, Mario. Pero es el momento de Suyana. No sé quién anote, pero es el momento que puede aumentar la cuenta. La pelota arriba de Barrios. Intentaba Hernán Pérez de cabeza Lupú. Intentaba Jeremy Canela. Saltaba Ciucho. El rechazo de Jeremy Salas. Intenta ahora Milesi. Va Milesi, pone el pecho y arranca Milesi. Sigue Milesi. Va Ciucho ahora con la pelota. Saltaba Ciucho, cerraba Salas. Intenta Milesi ahora también de media vuelta. Va Milesi aguantando el esférico. Caía Milesi, no hay falta. Y sale nomás. Tiene que ir a verla. Salvo que haya un fuera de juego. Que el Bar lo dilucide. ¿Va a revisar? Claro, tiene que revisarlo. A la pantalla del Bar entonces. Cometió penal Jeremy Salas. La última palabra es de Jonathan Zamora. Villegas con Salas. Los jugadores del fondo. Lo toma, lo toma, lo toma, lo toma, lo toma. Compañeros. Es penal. Mario, Mario. Acá en un costado está Roberto Ciucho. Entre Luis Talara Trujillo y Carlos Uribe. Tratando de observar a la distancia el monitor del bar. Y conversan. Y Ciucho le explica que es penal. Para mí es penal. Para Michael aún no lo escucho. Vamos a tener su opinión. No, penal, penal. Es penal. La camiseta la tiene en la cintura. Claro. Poco más se la saca la camiseta. ¿Qué más tiene que hacer para que sea penal? Ahora, uno puede decirlo. Se sujeta. Sí. Ciertamente el delantero o el atacante siempre también quiere sostenerse en el rival. Eso es normal hasta cierto punto. ¿Qué otra puede decir? Sí, pero pasa en todos los partidos. Bueno, en todos los partidos debería haber un penal. Más aún si hay bar para buscar a los villas. Combinó la revisión. Atención. Entonces, ¿qué decidió Segura? Jonathan Zamora pita penal para Alianza Atlético de Suyana. ¡Ay, penal para el Vendaval! En la tribuna lo celebran con un gol y Melián pide calma. ¿Y lo van a amonestar a Jeremy Salas o no? Yo diría que sea amarillo. Sacó la brocha, sí. Sí, cuidado. Tarjeta amarilla para Jeremy Salas. Mario. Amonestado con el número 2 el jugador de Unión Comercio, Jeremy Salas. Una nueva tarjeta amarilla que se hace presente en el compromiso. Luego de la que vio anteriormente Jeremy Canela al minuto 13. Dos amonestados en lo que va de partido. Penal para Alianza Atlético de Suyana. Bien aplicado el criterio. Sí, de verdad que sí. Creo yo. En este primer partido de la jornada sabatina entre la Alianza Atlético de Suyana. Adrián Fernández con la pelota, compañeros. Va Fernández. Conversa con Nacho Barrios. Atención que Nacho Barrios también tiene datos tapando un penal en esta temporada. Y si no me equivoco, Fernández ya falló penal también. Contra Alianza. Es correcto, es correcto, es correcto. Tiene en dos, en una oportunidad falló el penal y fue contra Alianza Lima. Este es su segundo penal. Y cómo necesita el gol Fernández, ¿ah? Va a ser un desahogo total de delantero. Buscó. Claro. O la consagración de Nacho también. Cuidado, vamos. Adrián Fernández ante Nacho Barrios. Últimas indicaciones entonces de Zamora. Pita Zamora. Y se viene ahora. Entonces va Fernández. Prepara. Apunta. Fernández le pega al gol. Gol. Sí, 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 sí. Gol. De Alianza Atlético de Suyana. Lo hizo su capitán, lo hizo su goleador. Adrián Fernández de penal. Pone el partido en el campeón en el 36. Alianza Atlético 2. Unión Comercio 0. Y en media hora de juego, más allá del penal y la revisión del VAR, es justamente el cuadro local de Alianza Atlético de Suyana quien más intentó, quien lo buscó por los costados. No te cobra nada, Zamora. Hombro con hombro, dijo. El balón ahora para Josué Torres. Va Josué, otra vez con Pérez. De puntita para Trujillo. Va Talara, otra vez Pérez. Sigue Pérez buscando a Josué que se suelta. Y levanta la mirada, tira el centro. Buscando Héctor Zeta de cabeza. El rechazo quería también Canela. En este 2024. No seas un hincha bamba. Apoya a tu equipo. Contrata L1 Max en L1max.com. L1 Max, me gusta. De cabeza buscaba Adrián Fernández. Amilesi no entendió la jugada. Saqué de manos para Comercio. De Nilsson Vargas. Vargas. Intentaba. Ítalo ha regalado y se hace con el espacio. No más Héctor Zeta. Se mete al área, levanta la mirada, tira el centro. Pasaron todos al primer palo. Nadie esperaba. Por el sector derecho de Suyana. Y lo dijiste bien, levantó la mirada. Pero nunca vio a su compañero que venía justamente entrando. La pelota la entregó a cualquier lado en una de las pocas opciones que ha tenido Héctor Zeta en el ataque de Unión Comercio. Mario Escobar. Para rectificar, fueron tres penales en el 2023 contra Grau Bois y Deportivo Garcilaso. Y este cuarto penal hoy contra el conjunto de Unión Comercio. Adrián Fernández. Perleche. Saqué de manos. Intentaba. Caía Castro. Otra vez con Adrián Fernández. El campeón de frente. Para que vaya, para que pase Milesi. Va Milesi ganando el rebote o no. Milesi ante Vargas ganó. Y no hay falta. Deja seguir Zamora. Y arranca Milesi. Por el otro lado espera Canela. Buena jugada de Milesi. Le va a pegar. Tira el centro. ¡Gol! El remate de Milesi. Fue hasta el fondo. Yo, Alessandro Milesi. Y se atrevió el 21. Alessandro Milesi se encontró también más solo. Logra ganar la dividida que ya es importante y que lo ha ganado Suyana en este primer tiempo casi todas. Y luego hasta la individual saca el zurdazo. Una jugada que llevó mucho peligro. Ahora, para que Unión Comercio pueda tener alguna opción más de gol. Intentar hacerse de jugadas de ataque. Tiene que ocupar la mitad de la cancha. Tiene que involucrarse mucho más en el juego Hernán Pérez. Muy lejos de alguna vinculación con sus compañeros y con el juego. El cambio de frente de Milesi. Y volvía nomás de cabeza. ¡Luis Talara Trujillo! Pide calma Aldair. Perlecha el saque de manos. Yerimi Canela. Primero Aldair. La busca Siucho. La busca Lupu. Intenta nomás con Roberto Siucho. Va Siucho ante Pérez. Ganando la posición. Y se viene ahora Pérez. Metiéndose por el área. Pérez. Intentando salir por la derecha. Marcando Italo regalado. La tiene Milesi. Se apoya en su bolero que es Melián. Va Diego. A Melián. Horacio Benincasa. Intenta nomás. Castro. Benincasa. Levanta la pelota Benincasa. Pone el pecho Adrián Fernández. Yerimi Canela. Y falta. Sí. La falta de Josué Torres. O de Vieri. No. Josué Torres. Sacó la brocha Zamora. Lo pintó de amarillo. Cuéntame Mario. Correcto. Segundo amonestado. Unión Comercio con el número 30. José Torres. El otro amonestado había sido el número 2. Yerimi Salas. El tercero en el partido. Si contamos la tarjeta amarilla de Yerimi Canela. En Alianza Atlético de Suyana. La fecha pasada tuvimos un 2 a 2. Ganaba el cuadro de Deportivo Garcilaso 2-0. Se lo empató a ADT. Así que ojo. Cuidado. El rechazo nomás. Intenta ahora Perleche tirando el centro. Trujillo. La pelota para Illanes. Va Illanes. Lupú. Y me tocó ese partido. El balón arriba. Adrián Fernández sale con todo. Nacho Barrios. Donde entra bien Juan Carlos González Peña, ¿no? Peñita. Peñita entra bien. Mete uno de los goles. Ese equilibrio total. Así que ya luego en segundo tiempo vamos a ver los replanteos de ambos equipos. Porque hay jugadores de un corte individual importante en ambas alfas. Ahí fue donde te escribí, me acuerdo, claro. Sí, gracias, Michael. El rechazo nomás. De Vieri Pérez. Comercio que tiene a Vieri, que tiene a Osama. La tiene Adrián Fernández. Va Fernández el cambio de frente nomás. Para que vaya, para que pase Milesi. La pelota la tiene Milesi. Va Alessandro Milesi. Se va a apoyar con Illanes. Cerquita lo tenía Lupu. Intenta con Horacio Benincasa. Ahora el balón va para Villegas. Jugando horizontalmente Benincasa. Belián. Benincasa otra vez. Lanzando Benincasa. De taquito Roberto Siucho. Intenta Castro. Se suelta Castro. La falta de Jeremy Salas. Y te digo que es amonestación. Y se mete Siucho otra vez. Levanta la mirada. Va Siucho la pelota al medio. Ah, era para Canela, Adrián. La debió dejar pasar. Era para Canela, Adrián. Pero él es nueve. Y por eso no le vamos a decir nada. Ah, el nueve busca el arco. Que lo perdón de Canela. Pero sí hay una jugada de amarilla. Y debería ser la segunda para Jeremy Salas. Ojo con eso. Pero por otro lado, una jugada muy bien trabajada de Suyana. Por el sector de Milesi. Por el sector de Siucho. Que cambia de lado para ir por la izquierda. Pero en esta ocasión no estuvo acertado. Fernández. Bueno, para que te cobre algo Zamora. También. Deja jugar, ¿no? Yo creo que sí. Pero va a ver y amar. Ya la habló y con eso basta, me parece. Mario. ¿Cómo está el Doctor Espejo luego de esta falta de Jeremy Salas? Faltas que solía ser el Doctor Espejo, ¿ah? Nada. Está inconforme porque estaba esperando precisamente la segunda cartulina amarilla para el hombre de Unión Comercio. Les comento también que se van a jugar cinco minutos más en el cierre de esta primera parte. Correcto, Marito. El balón arriba de Nacho Barrios. Si Siucho paraba la pelota, se la intentaba devolver amarilla de todas maneras. Sí. Milesi. Va Milesi por el sector izquierdo y la gente se pone de pie. Está llena la tribuna de oriente. Va Milesi. Sigue Milesi tirando el centro. La tiene nomás Vieri Pérez. Ahora intenta salir Uribe. Pone el codo de Uribe. Si falta para adentro. Y lo van a amonestar, te digo. Está sacando la brocha. Sí, Zamora. Lo pintaron de amarillo Uribe. Mario. Trujillo. Chocaba con Adrián Fernández. Jeremy Salas. Intenta nomás con Horacio Venincasa. Va Venincasa. Milesi. Va Milesi. El rechazo de Vargas. La buscaba Vieri Pérez. Ahora con Teodoro Paredes. Cuando en este preciso momento. Jonathan Zamora ha pitado el... Así está su partida de nacimiento. Cronómetro en cero. Va Jonathan Zamora entonces. Pita Zamora y de esta manera comienza el segundo tiempo. En el campeón del 36 en Suyana. Alianza Atlético 2. Unión Comercio 0. El balón arriba de Paredes buscando el cabezazo para que vaya. Ahí está lo regalado. El rechazo rápido nomás de Iñanes. La pelota al medio. Saltaba Uribe. Intentaba Iñanes. Chocando con un regalado. La tiene ahora. Intenta nomás. Castro. Va Castro. La mueve Castro para que vaya Perlecho como en el primer tiempo. Valdería. Ahí se viene ahora Roberto Siucho. Va Siucho. Sigue Siucho. Caía Siucho ante la marca de Nelson Vargas. Lo manda a pintar o no? No. 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 Se guardó la tarjeta. Falta nomás entonces. Falta nomás. Pero la cobró al menos. Ahora se acerca a pedirla. Compañeros. Cuéntame Mario. Muy marcado el 4-3-3 en alianza atlético de Suyana cuando tiene la pelota. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Con la presencia de Arias. Porque lo de Canela con Hideyoshi fue hombre por hombre. Así es. Siucho y Harakaki por los costados. Y adelante ahora la presencia de Larios en 22. Tiro libre. Va Benin Kaza. El balón arriba buscando a Larios. De cabeza el pivoteo. Paredes. Devolviendo. Lupu. Ahora Santiago. Otra vez. Se mete Santiago por el medio. Le piga. Pasó cerca. Dicen que la tocó Barrios. Y a tres menos para ambos equipos que comienzan, que han abierto a fecha once. Pero serio candidato al descenso. Acabó el play. Cuando en este preciso momento, Jonathan Zamora pita al final del partido. En el campeón es del 36. Alianza Atlético 2. Gracias. 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 Gracias.